Te felicito, voten por este programa y por Nachito Pop, que me ha perseguido y me ha dado dolores de cabeza. No es necesario repetirlo. Soy como mejor animador, mejor programa estelar, mentira verdadera. Está el Nacho Pop como mejor notero. Ya, te aprovechaste y te vas a hacer tu visito. ¿Qué pasa? De lunes a viernes, 22.30 horas. Mentiras verdaderas. La red, no hay que ver. Vota con nosotros.